El cómo y el por qué escoger las rodilleras Para muchos sería muy obvio, me atrevo a decir, para otros no tanto Sobre todo cuando una marca determinada tiene una gran variedad de rodilleras Pero entonces ahí también está, saber para qué las quiere uno y por qué debe escogerlas de una u otra forma Vendremos a la página de Liat, donde están todas las rodilleras que ellas tienen Les mostraré unas cuantas que yo no tengo, porque no soy fan de ellas Pero les mostraré otras en vivo y en directo, que las tengo aquí a mi lado, porque sí las uso constantemente Cuando nos llega a la página, entonces vamos a ver todas las rodilleras que tiene Liat Que de hecho tiene una cosa muy bonita, que pocas marcas ofrecen diferentes colores Aquí entonces vemos las dual axis, que son las que mayor protección tienen Vemos que protege rodilla, obviamente, y parte de la canilla, ¿cierto? Estas tienden a ser más largas que las demás Si vemos entonces en especificaciones, estas tienen 25 puntos Son las que más puntuación tienen en ir de protección Y las que más pesan, todo empieza a variar según lo que uno quiera arriesgar Y lo que uno quiera sentirse cómodo Pasamos entonces a las siguientes rodilleras Estas vienen siendo las Hybrid EXT ¿Qué estas que tienen? Vemos entonces, claramente, tiene rodilla y tiene esta parte en la canilla A diferencia de las anteriores, que veamos esta parte robusta, plástica Que obviamente es más peso Estas empiezan a bajar el peso Pasamos ya de 800 y pico, que pesan las anteriores Pasamos a pesar 700 gramos No es gran diferencia, porque sigue siendo pesada por las rodilleras Pero tienen ya 19 puntos de protección Variando de 25 a 19 Estas también son más largas Protegen mucho más En muchas ocasiones, la gente cuando ve este tipo de rodilleras Piensa que porque ve este blanco, este plástico acá Tiene mayor protección Pero esto es todo lo contrario Cuando esta parte dura recibe un impacto El impacto pasa directo a donde está aquí atrás la pierna En otras ocasiones, cuando tenemos, digamos ya con las que vamos a seguir Que tenemos un material especial Que absorbe el impacto Entonces a veces protege más Entonces ya tenemos estas Que van bajando de 25 a 19 Y bajaron ciento y pico de gramos Seguimos entonces Con las Hybrid Que ya no son las Hybrid EXT Sino las Hybrid Que tenemos de variación Que es más corta la espinilla o la canilla Aquí esta parte nos está faltando Comparada con la otra En general es la misma que la anterior Solo que más corta Igual, vemos que tiene menos peso Obviamente va a variar Baja 150 gramos Y pasa de 19 a 17 puntos de protección También, acuérdense que las rodilleras deben quedar ajustadas Porque entre más grande le quede a uno Más se le resbala Y una vez más Tenemos blanca Y tenemos negra Siguiente par de rodilleras Con estas ya pueden empezar a mostrarles en vivo o en directo Tenemos las Air Flex Pro Eso, 300 gramos Pasamos entonces de 550 a 300 gramos Y tienen 15 puntos de protección Empiezo a mostrarles en que varían Estas digamos las Air Flex Pro Con el siguiente modelo Que se llaman Las 3D 5.0 Zip Que son estas que tengo acá Y las últimas que sacaron De Gliat Que son las Air Flex Entonces Estas tienen un poco más de protección Siendo esto más rígido Absorbe bien el impacto Estas son más robustas Protegen un poco más en la canilla Ambas siendo muy cómodas Estas fueron del 2020 Las he probado mucho Me han gustado Estas tienen digamos la particularidad De que Tiene aquí un Zip Viene también la versión sin Zip O sin cremallera Me parece muy cómodo En dado caso Quien no quiera quitarse los zapatos Simplemente La pone acá a la justa Y luego se la pone Quedando esto más sencillo A la hora de cambiarse De pinta a pinta O descansar de ellas Estas están en 15 13 puntos Estas pesan Ya les confirmo el peso 520 Claramente Estas se ven más pesadas Que estas Pero como les digo Mire que Esta siendo más robusta Tiene 13 Cuando esta tiene 15 Pues no es de Sorprenderse Que esta tenga más protección Porque tiene este material Diseño acá Que es 3DF Eso hace Que tenga un certificado Protección Que es CE Certified Para llegar entonces A la última rodillera Siendo esta La Airflex Hybrid Esta tal vez Es la que menos protección tiene Claramente Venimos a 12 puntos En mi opinión Esta es la más cómoda De todas ¿Por qué razón? Vemos entonces La variación Les voy a mostrar acá Si yo me la pongo acá En la rodilla Esta es una mediecita Esta realmente Sube mucho más En la parte Encima de la rodilla Recorre más distancia Lo que hace que sea Más cómoda Porque a mí no me gusta Cuando pedaleo No me gusta mucho Cuando veo Aquí un espacio De piel Yo detesto eso Con esta no pasa Esta al igual Tiene una muy buena capa Acá De un material Que es como Pegajoso Que es un adhesivo Por así decirlo Que se adhiere mucho A la piel Tengan cuidado Cuando uno se las deja Pegadas acá Por muchas horas del día Tiende a quemar No es que estén mal hechas No es que tengan un problema Simplemente que Como se pegan tan bien Generan cierta irritación Entonces Esta también Tienen todas Como vemos Una ventilación En la parte de atrás De la rodilla Que es vital Y muy necesaria Si se fijan Yo me la pongo acá Y vamos a cubrir Por allá hasta acá Hasta los gemelos Si pongo acá La otra Que es muy de enduro Entonces vemos Que cubre mucho menos En mi opinión Si quieren hacer Digamos Trail O enduro suave Yo me iría Con esta Si de pronto Son más endureros Un poco más Hardcore Un poco más agresivos Puede ser esta O podría ser esta Y ya si queremos Pasar a downhill Pues ya estamos Hablando de Este modelo En mi opinión Ya si ustedes Son obsesivos Con la protección Con cuidarse Con que el impacto Sea más suave Digámoslo así O que entre más Tengan de protección Más confiados están Vimos entonces Las que van desde 25 Hacia abajo En puntuación Y ahí Llegan a estas Tres últimas Que son las que yo He venido usando Ahí les dejo pues Espero sea Un poco No tan enredada Esta explicación Porque hay muchas opciones Pero pues Hay que saber Por qué escoger Y cómo escoger ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.